¿Cómo está mi gente linda? Oye, yo que sepo, ahora toca Berubena, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Un placer para nosotros, estamos súper agradecidos. Y vamos a tocarles aquí un par de tenitas a todos ustedes para que se baile un poquito, para que vayan entrando en la berberita como siempre. Y nada, muchísimas gracias para nosotros. Es un súper honor presentarles tenitas a todos ustedes. ¿Cómo está mi gente linda? ¿Por qué? ¿Por qué te help? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh oh oh, deckha six, we can do Oh oh oh, tú me seguimos Oh oh oh, CDEELA, CDEELA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!